Mientras que Trump anuncia por todo lo alto la construcción de un muro en la frontera con México, en Europa ya se ha empezado a construir uno. Hungría está levantando su segunda valla en su frontera con Serbia. Estará equipada con cámaras de vigilancia, termográficas y con sensores y costará unos 123 millones de euros. Con ella el gobierno de Viktor Orbán pretende evitar el cruce ilegal a su territorio antes de la llegada de la primavera. Está relacionado con todo lo que está sucediendo en las fronteras europeas. También con el acuerdo entre la UE y Turquía, pero tiene más que ver con el hecho de que se estima que unas 80.000 personas se encuentran aún en la ruta de los Balcanes. La primavera está cerca y, según los cálculos de Alemania, hay al menos unos 6 o 6 millones y medio de personas esperando para entrar en Europa. El Ejecutivo húngaro asegura que intenta proteger las fronteras europeas y ha presentado además una enmienda en el Parlamento para encerrar a los refugiados mientras esperan la resolución de su petición de asilo. Numerosas ONGs han pedido a la UE que actúe ante estas políticas unilaterales de Hungría. Numerosas ONGs han pedido a la UE que actúe ante estas políticas unilaterales de Hungría. Numerosas ONGs han pedido a la UE.